Y es Nos enamoramos Desde que nos vimos Fue todo tan lindo Romance divino Como es el amor Ahora nos amamos Con tanto cariño Amantes, amigos Vivimos unidos En todo tú y yo Solo quiero estar Conmigo Solo con el gusto ¿Dónde estás tú? Me gusta vivir Contigo Solo con el gusto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Es tan bueno Mi vida Es tan bueno Te estoy Sé que son, que son divinos, herencia de tus padres bellos, pero tú sabes quién es, muy chiquitos y más, los creadores del sonido, y es. Tienes unos ojos lindos, tan hermosos, que me encantan, que me encantan. Tienes unos ojos lindos, tan hermosos, que me encantan, que me encantan. Lindos, que solo amor se mire en ellos, yo sé que son, que son divinos, herencia de tus padres bellos, pero tú sabes quién es. Chiquitos, chiquitos. Los creadores del sonido, y es. Tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco. Loco, ajá, y es, y es, tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco. Loco, ajá, y es, y es, tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco. Loco, ajá, y es, y es, tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco, 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 loco. Loco, ajá, y es, tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco. Loco, ajá, y es, tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco. Loco, ajá, y es, tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco.